Bueno, han llegado a un juicio abreviado en el caso Mariela Costen, el único imputado que estaba por resolverse su situación de responsabilidad y culpabilidad frente a este hecho ocurrido el Día del Amigo del año 2019. Tiene que ver concretamente con que han llegado a un juicio abreviado por 22 años. Estamos hablando de una causa que tenía previsto un juicio por jurados que iba a entrar en el sorteo y que sí o sí se iba a realizar antes de fin de año. Estamos hablando de juicios por jurados que son alrededor de 6 o 7 que están previstos que se realicen antes de fin de año, o al menos esa es la información que tenemos. Y uno de ellos justamente iba a ser el del caso Mariela Costen, si es que no estamos mal informados. Bueno, por lo pronto el dato es que han arribado, en este momento se está llevando adelante la audiencia donde se encuentra el fiscal de la causa. Estamos hablando del doctor Martín Núñez y, en este caso, los abogados, la abogada defensora, mejor dicho, la abogada que patrocina los intereses de la familia Costen y, por supuesto, también la otra parte, ¿no es cierto?, quienes representan a Almada, que es el único imputado. Vamos a recordar que tenía dos imputados. batalla que fue condenado, también en un juicio abreviado, a 14 años de prisión y ahora, digamos, se complementa con este dato. 22 años. Vamos a recordar también que por el tipo de delito cometido y por la forma, fundamentalmente, él mismo se encuadraba en uno de los agravantes del artículo 80, con lo cual estaba previsto una pena en expectativa de prisión perpetua. Ese era el dato que nosotros teníamos. Pero bueno, la familia entiende que este camino de un juicio abreviado y de una aceptación de la culpabilidad por parte de Almada deja bastante tranquilos a los familiares y tuvimos la oportunidad de hablar con Silvia. Silvia es la hermana de la víctima de Mariela y que nos habla también en nombre de toda su familia de cómo han aceptado, de cómo han arribado, digamos, a este juicio abreviado y a esta aceptación y lo hace en estos términos. Sí, ahora hicimos un juicio abreviado, un arreglo de 22 años con Almada. Y bueno, el juicio por jurado lo pensamos y no... Se tiene un poco de miedo, nos contamos. Sí, porque más por la gente, por los jurados, porque la gente es muy difícil a veces y esto es una seguridad y sabemos que él se declara culpable, así que tenemos la seguridad de eso también. ¿Cómo está la familia frente a esta decisión? ¿Cómo te voy a decir? Igual, tal vez un poquito de alivio, pero creo que por más que le den lo que le den, nosotros nunca vamos a... No cambia nada. No cambia nada porque así le den 10, 15, 20, nunca no van a devolver a nadie de nuestra familia y la vida va a seguir igual, pero con eso de que el tipo este no va a hacer más daño a nadie por un tiempo y creo que la única que nos queda es la justicia divina y yo creo en eso y así que... Mi papá lo tomó bien, hablé con él, le expliqué los veros y los contra del juicio y él entendió y bueno... ¿Tenía fecha en estos días? Para el sorteo. Entonces llegamos a un arreglo, hablamos y fue algo medio muy rápido y bueno... Pero la familia quedó conforme porque de 25 a 22 no hay diferencia, me parece. ¿Qué es lo que dice el fiscal? ¿Cómo? No entiendo. ¿Está de acuerdo con esto, digamos? Sí, 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 sí. La abogada también, todos quedamos de acuerdo. Fue en mi familia, fue una mínima. Ahora todos quedaron conforme con lo que estábamos. Pero tal vez hubiésemos querido 50, 100 años, que no salga más, pero bueno. A veces las personas son muy... Somos, ¿no? Porque somos difíciles. Y con una persona que nos diga, de 12 personas, una diga que es inocente, el juicio vuelve para atrás. Después se vuelve a hacer otra vez un juicio, pasa lo mismo y el tipo queda libre. Entonces... No quieren correr ese riesgo. Pero para mí es mucho mejor que él esté donde tiene que estar y... Lo importante de todo esto es que la familia esté en paz, digamos. Sí. Gracias a Dios ahora estamos un poco en paz. No en paz total, pero... Estamos convencidos de que él es el asesino. Gracias. Gracias. Gracias.